Qué fuerte, es que un ciclón es lluvia incontrolable, ¿no? Un ciclón es... Mira la escalera, ¿cómo podría bajar aquí una persona, un anciano? ¡A la verga, qué es eso! Los niños, ¿cómo podrían...? No mames, no voy a ir a Perú. No, malieron verga, no voy. No, 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 con todo respeto. Yo sé que ustedes tampoco quieren que yo vaya, pero no mames.